de Josué, vamos a Josué capítulo 11 voy a empezar a darles un bosquejo, un resumen y ahorita analizamos, vamos a aprender muchas cosas el día de hoy en este capítulo 11 recordamos que antes de las fiestas de los panes y nevadura vimos Josué capítulo 10, fue una campaña en el sur, es decir, después de la campaña militar en el sur se muestra un reto mucho mayor ahora, vamos con la primera lección para nosotros hoy siempre que tenemos un triunfo, gracias a Yashua porque en él somos más que vencedores viene otra prueba mayor, siempre, siempre entonces después de la campaña militar en el sur se presenta un reto mucho mayor todavía recuerdan, la vez pasada fueron cinco reyes ahora, la coalición masiva de fuerzas del norte de la tierra de Canaán fue una coalición masiva de la cual habla inclusive, perdón, Flavio Josefo en uno de sus libros pero esto fue una coalición masiva terrible de fuerzas del norte contra Israel entonces, antes de avanzar vale la pena recapitular algo sobre Yehoshua, sobre Josué realmente al ir avanzando en el libro de Josué para mí, personalmente estoy seguro que para ustedes también Josué fue un gran ejemplo para el pueblo de Israel porque él pudo haber utilizado su posición militar y su posición que le dio el Eterno en primer lugar para obtener ganancias personales pero no lo hizo prefirió que fuera bendecido siempre el pueblo y desde luego primero glorificar el nombre de Yahweh realmente Josué por todo lo que hemos ido leyendo hasta ahora en el capítulo 10 hasta donde nos quedamos y ahora con ese capítulo 11 realmente fue una estrategia un buen estrategia militar o sea, un buen soldado en pocas palabras un Kadosh, no lo idolatro pero un verdadero santo entonces se apartó del pecado y por eso oía la voz del Eterno y victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria bueno, ahora aclaro vamos a ver en estos versos primeros la palabra Sineret Sineret es el antiguo nombre del mar de Galilea y significa arpa por su forma para ti que ya tuviste la oportunidad de ir a Israel bueno, pues eso tiene forma de arpa entonces Sineret ese es el antiguo nombre del mar de Galilea y Sineret significa arpa arpa, por si gustan anotarlo ahora Flavio Josefo dice que esta coalición del norte ahorita lo vamos a leer, amados, ¿estás contento? contento, están contentos entonces Shabbat tenemos que sonreír pero de veras de corazón entonces muchos soldados caballos y carros de guerra si quieres anotar en tus apuntes muchos soldados vamos a ver que dice Flavio Josefo en uno de sus libros muchos soldados muchos caballos y muchos carros de guerra Matiyahu que realmente no me estoy refiriendo a Mateo el del Evangelio sino al discípulo de Yahshua sino a Flavio Josefo estima por favor anoten estos datos son interesantes para que veamos la magnitud de la guerra de la guerra porque no fue una guerra pequeñita 300 mil soldados dice Flavio Josefo 300 mil soldados de infantería tremendo una multitud luego pone Flavio Josefo 10 mil tropas de caballería en la guerra de los judíos 10 mil tropas de caballería y 20 mil carros de guerra por eso digo que fue una coalición masiva de las fuerzas del norte repito por si gustan anotar 300 mil soldados de infantería 10 mil tropas de caballería por eso dije caballos y de los carros 20 mil carros de guerra un ejército tremendo pero eso para Yahweh no es nada porque el Eterno en ese momento bendijo a Israel y salió Israel avante desde luego con el líder a su mando Josué y Ejoshua ahora tanto Josué como los soldados de Israel caminaron 5 días para llegar allá es decir a ver 5 días eran verdaderos atletas estaban físicamente bien preparados ahora vamos a ver en el verso 6 ahorita vamos a leer que el Eterno en primer lugar Josué escucha la voz del Eterno eso es lo lo más importante para nosotros tomarlo en cuenta siempre escuchar la voz del Todopoderoso hermanos no otras voces no nos interesa escuchar otras voces nos interesa escuchar la voz del Ruach a Godes y él da testimonio que Yahshua es el Elohim y que Yahshua es el Mashiach entonces es muy importante porque le vuelve a decir no tengas miedo los he entregado hoy en tu mano tremendo ahora en el verso 6 vamos a ver que dice que el Eterno le da una orden a Josué de desjarretar los tendones o sea cortar los tendones de los caballos y quemar los carros no quemar los caballos sino desjarretar a los caballos y vamos a ver por qué y quitar o sea en pocas palabras cortar los tendones de los caballos y quemar los carros ahora por qué el Eterno mandaría desjarretar criaturas como los caballos que él mismo crió uno anoten vamos a vamos a ir a aprender uno los cananeos los usaban en sus cultos paganos en pocas palabras amados hermanos en cultos satánicos y desgraciadamente después lo hizo la casa de Judá entonces vamos a empezar por ahí amados preciosos preciosos el Eterno ya que bueno que estás conectado porque así aprendemos no hay como servir a nuestro abacados decirle no al pecado que viene una tentación orar orar que no sabes orar pero no se me ocurre alguna no te sabes un padre nuestro el padre nuestro si te lo sabes es una oración hebrea judía divina porque la dijo Yahshua no es una no es una oración de una religión X o Z porque muchos perdón para el paréntesis dicen no porque voy a rezar un padre nuestro lo rezan a ti no te interese amado hermano amada hermana el padre nuestro yo lo rezo lo oro bueno es que rezar no es una palabra mala quiere decirte recitar pero recitar es sentir lo que está uno diciendo no es pecado decir rezar atención a eso por favor porque también hay algunos religiosos que dicen no diga rezar eso no no hay problema rezar quiere decir recitar y recitar es sentir lo que uno pero bien consciente no padre nuestro que estás en los cielos santificados ya tu nombre no eso es toda una irreverencia si de acuerdo entonces es un padre nuestro y se resiste la tentación bueno entonces vamos a ver Josué 11 amados ajín de acuerdo vamos vamos a empezar a leer tienen Josué 11 perfecto cuando oyó esto Javín rey de Azor envió mensaje a Jovav rey de Madón al rey de Simrón al rey de Aqsaf y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas y en el Arabá al sur del de Sineret ahí tienes ya mar de Galilea que tiene esa forma de un arpa en los llanos y en las regiones de Dor al occidente y al cananeo que estaba al oriente y al occidente al amorreo al eteo al fereseo al jebuseo en las montañas y al ebeo al pie de Armón en tierra de Mishpah o sea en pocas palabras una coalición si los otros fueron cinco reyes esto era una multitud de gente aquí lógico cinco reyes con su gente con sus soldados cuatro esos salieron y con ellos todos sus ejércitos mucha gente ahí tienes ya como la arena que está a la orilla del mar en multitud con muchísimos caballos anoten o sobran caballos y carros de guerra entonces mucha gente caballos y carros de guerra cinco todos estos reyes se unieron y vinieron acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pérdida contra Israel cinco días se llevaron los israelitas hasta llegar ahí Mayagüe dijo a Josué el verso 6 no tengas temor de ellos porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego ahorita vamos a ver por qué y Josué dijo a toda la gente de guerra perdón y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón y los entregó Yahweh en manos de Israel y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Miseré Foftanmin hasta el llano de Mispam al oriente hiriéndolas hasta que no les dejaron ninguno y Josué hizo con ellos como Yahweh le había mandado desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego ahora bueno ahora decía yo por qué mandó el Eterno hacer esto con los caballos uno los utilizaban en cultos paganos cultos satánicos y decía yo que después atención mucha atención hermanos hermanas después la casa de Judá hizo lo mismo consagró caballos al diablo ¿dónde está eso Roe? vamos a Segunda de Reyes por favor vamos a Segunda de Reyes en el capítulo 23 Segunda de Reyes capítulo 23 por eso el Eterno decía no te juntes con ellos porque vas a acabar adorando sus ídolos sus demonios Segunda de Reyes 23.11 busquen Segunda de Reyes 23.11 y tengan listo un marcador amados ahí es un amarillo para subrayar y aprender más Segunda de Reyes 23.11 quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol en pocas palabras al diablo a la entrada del templo de Yahweh junto a la cámara de Natán Melech Eunuco el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó al fuego los cargos del sol ahora te dejo de tarea que busques quién hizo esto ¿verdad? o sea quién hizo esa buena obra bueno ahora segundo ¿por qué el Eterno mandó que se cortaran los tendones de los caballos? para que y que se inclusive que se quemaran los carros entonces el punto número dos para que Israel no se hiciera de esas armas y que no dejaran de confiar en Yahweh aleluya o sea que no se hicieran de esas armas porque si no dijeran bueno tenemos caballos aquí y carros de guerra vamos a hacerlos y entonces vamos a ganar más batallas y entonces eso sería desconfiar del Todopoderoso nos ha pasado a todos de una manera u otra si yo hago esto puede ser que me vaya mejor pero si no es la voluntad del Eterno entonces por eso se acuerdan en un capítulo de Josué dije con los Gabaonitas se acuerdan todo hasta lo mínimo consultar al Todopoderoso y vamos al Salmo 20 amados preciosos vamos allá al Salmo 20 por favor bendito es el abacado Salmo 20 como pasaste las fiestas bien aleluya o men cuantos kilos subiste bendito es el abacado aleluya bueno Salmo 20 en el verso 7 Salmo 20 verso 7 también por favor un marcador amarillo y uno rojo yo le hago así no sé tu estilo pues yo le subrayo y con rojo abajo y esas citas se graban acá bueno en tu Salmo 20 verso 7 ya lo tienen perfecto estos confían en carros ahí lo tienes y aquellos en caballos ahí los tienes más vosotros del nombre de Yahweh nuestro Elohim tendremos memoria tremendo por eso el Eterno mandó a que se cortaran los tendones de los caballos ahora vamos a volver a leer ese verso 7 esos confían en carros y aquellos en caballos nosotros del nombre de Yahweh nuestro Elohim tendremos memoria siempre acordarnos del todopoderoso ¿de acuerdo? bueno ahora vamos otra vez a a Josué bendito es tu nombre Abacaduz ahora quiero comentar esto amados Azor como dice aquí Azor era una ruta era una ruta muy importante ahorita vamos a ver el verso 10 en adelante entonces era una una zona comercial mucho muy importante una ruta más bien comercial muy importante entonces al quemarla al quemar la ciudad demostraría Josué a las otras ciudades cananeas un mensaje a los otros reyes malvados que todos correrían la misma suerte si Yahweh le daba la orden a Josué se iba a cumplir entonces como era una ruta comercial importante pues al quemarla pues se acababa todo ese comercio pagano recuerden todos los pecados de los cananitas hermanos Levítico 18 etc y todo era satanismo puro pues y entonces el mensaje es si 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 esta ciudad iba a ser destruida que no harían con las demás el eterno a través de Josué y el ejército pero sobre todo Yahweh moviendo su mano ahora anoten este dato se me hace muy interesante miren Jericó solamente tenía 3.3 hectáreas de circunferencia o me refiero en si de circunferencia se acuerdan las vueltas y demás ok ahora Azor tenía 80 hectáreas Jericó aunque era la ciudad más fortificada pero era pequeña 3.3 hectáreas aquí están hablando que Azor tenía 80 hectáreas tremendo entonces vamos a seguir leyendo en el en Josué capítulo 11 bueno bendito es el abacados dice el verso 9 y Josué con ellos hizo con ellos como Yahweh le había mandado desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego vamos a volver a leer el verso 10 y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey recuerda cuántas hectáreas pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos que era bastante grande 11 y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase y Azor pusieron fuego ruta comercial importante y si no hubiera sido quemada entonces pues no se hubiera cumplido la voluntad del eterno pero el eterno mandó a hacer esto y entonces era una lección para los demás 12 así mismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y todos los reyes de ellas y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moshe Moisés siervo de Yahweh lo había mandado 13 pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel únicamente Azor quemó Josué era para escarmiento 14 y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades más a todos los hombres se dieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida mucha gente cuando no conoce la Biblia amados mucha gente que no conoce la Biblia dice pero que Dios tan sanguinario tienen los israelitas sus com no, no, no decir eso es una blasfemia viene la tribulación la gran tribulación y la ira de Yahweh y recuerden hermanos porque voy a dar recta final 45 de aquí de esta fecha que hoy es día viernes 9 de abril del 2021 gregoriano al 7 de septiembre de este año 2021 gregoriano empieza el año Shemitah para la casa de Judá no queda nada hermanos de tiempo entonces todos apurarnos a regalar memorias discos libros poner anuncios en TV fuera de Shabbat lógico de radio etcétera para que el nombre de Yahweh sea conocido rápido bueno ahora del verso vamos a leer después el verso 16 al 23 es una descripción de las áreas geográficas conquistadas es una es una narración digamos y ya en el capítulo 12 es una lista de los reyes derrotados ahora el ojín es el que endurece el corazón de las personas y tú vas a decir pero como es eso recuerden que el eterno endureció el corazón del faraón ahora como es eso miren el plan del eterno es siempre bueno no siempre es este pues pero uno de los planes del eterno siempre es este la gente es mala mala y entonces el eterno permite que se endurezca más su corazón para que se vaya al mismo infierno ya que no quiere nada con el eterno o no está también en segunda de tesaron capítulo 2 verso 9 en adelante iniquo está hablando del antimashiach tú lo conociste como anticristo antimashiach iniquo cuyo advenimiento es por obra de satanás satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y el eterno mismo es el que entrega a la gente hace poder engañoso para que se pierda porque no quiso la verdad eso es endurecer el corazón entonces a ver vamos a avanzar en la lectura amados preciosos nos quedamos aquí perfecto 15 verso 15 Josué 11 verso 15 de la manera que Yahweh lo había mandado a Moisés su siervo así Moisés lo mandó a Josué y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Yahweh había mandado a Moisés 16 tomó pues Josué toda aquella tierra las montañas todo el Negev toda la tierra de Gosén no se está refiriendo al de Egipto desde luego los llanos el Arabá las montañas de Israel y sus valles y de hecho en ese desierto del Negev cuando el eterno venga a recoger a su pueblo atención para la casa de Israel se habitará allá ¿dónde está eso? en el libro de Abdias y todos los desterrados que fueron a llegar a Sefarad o sea España puedes ver un video que le titulé apellido Sefarditas y a veces el apellido es importante pero es más importante lo que tú sientas aquí en tu corazón del deseo de apartarte del pecado servir a Yahweh con todo el corazón el alma la fuerza la mente el ser entonces bueno deseo sobre el Negev y luego bueno verso 17 desde el monte Alad que sube hacia Seir hasta Balgalad Gad perdón en la llanura de Líbano a la falda del monte Hermón tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató por mucho tiempo tuvo guerra José con estos reyes no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel salvo los hebeos que moraban en Gabaón ¿se acuerdan? todo lo tomaron en guerra porque esto vino de Yahweh que endurecía pueden subrayar ahí endurecía ahorita voy a explicar amados vamos a aprender mucho hoy endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia sino que fuesen desarraigados como Yahweh lo había mandado a Moisés y eso tú lo encuentras en Deuteronomio 7.16 y vamos para allá Deuteronomio 7.16 era una orden aniquilar a todos porque todos estaban llenos de demonios todos no había uno tremendo y que de ser tan ni a un uno pero el eterno es bueno tú que ya aceptaste el sacrificio único y perfecto de Yahshua y que le demuestras que le amas Juan 14.15 entonces guardas la Torah que no fue abolida Mateo 5.17 y entonces le obedeces a Yahshua le obedecemos a Yahshua Hebreo 5.9 y el sagrado de nosotros porque el es bueno entonces Deuteronomio 7.16 dice así y consumirás a todos los pueblos que te da Yahweh tu Elohim no los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses porque te serás tropiezo siempre sucede eso por eso se le advierte mucho a las almas aguas aquí en México se dice así cuidado con la apostasía o los apóstatas bueno ahora vamos a ver que el eterno es el que endurece el corazón y permítanme ir primero para poder entender mejor vamos a Éxodo 4 vamos para allá amados aquí Shemot Shemot quiere decir nombres en Éxodo 4 en el verso 21 4.21 búsquenlo y yo los espero unos segunditos Éxodo 4.21 ya lo tienen perfecto muy bien dice y dijo Yahweh a Moisés cuando hayas vuelto a Egipto mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo ¿cómo es eso? o sea la gente ya es mala 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 ya y el eterno es el que endurece el corazón para que la gente se pierda en pocas palabras el eterno habla una vez habla dos veces puede hablar hasta tres veces o más porque él es bueno mira que estoy a la puerta y llamo no dice así en Apocalipsis y si alguien me abre entraré y cenaré con él eso está en las profundidades del reino de los cielos en unos videos de este mismo canal Shalom 132 explicado pero la gente no y no y no y no entonces el eterno lo que hace es endurecer el corazón no me amas amas al diablo más que a mí o sea no me amas en pocas palabras ok endurece el corazón y la gente se pierde que no te pase entrégate a Yahshua de una vez vamos a Éxodo 8 ahí adelantito 8 en el verso 15 vamos para allá 8.15 los espero también aquí habla del el endurecimiento de corazón que Yahweh hizo a Faraón perfecto entonces vemos 8.15 pero viendo Faraón que le había que le habían dado reposo endureció su corazón y no los escuchó como Yahweh lo había dicho él ya había dicho que iba a endurecer el corazón y no quería ir a dejar al pueblo de Israel entonces aquí la cuestión es endurecer en el libro de Josué es endurecer el corazón para pelear contra Israel y ser destruidos eso es lo que actualmente está haciendo el Eterno con muchos rebeldes eso endurecerles el corazón por favor mucha atención lo que estoy pronunciando porque eso es profecía que en este momento el Eterno quiere que conozcas la gente se endurece difama más etcétera nosotros no deseamos mal a nadie pero quiere seguir peleando algo absurdo nosotros solamente ministramos Torah no hacemos negocio queremos siempre shalom para todos y bendición bueno pero aquí en Josué como ahora endurece el corazón de la gente la vuelve más maldita para que se entienda para pelear contra Israel y ser destruidos mejor arrepiéntanse mejor arrepiéntanse ahora una pregunta ¿por qué la destrucción? porque Elohim es justo y soberano rey por eso porque dirías bueno si no entonces estaríamos como los paganos diciendo pues que Dios tan sanguinario tienen no ¿por qué la destrucción? porque Elohim es justo y si no se adora a él mira la tierra y su plenitud ¿de quién es? exacto de Yahweh entonces es su casa por así decirlo bueno todas las dimensiones habitan en él ¿tú permitirías que alguien en tu casa hiciera lo que se le pegara la gana? que alguien en tu casa y miren el eterno está teniendo compasión pero por eso va a mandar la tribulación y la ira entonces la tierra es su casa es el estrado de sus pies dice la Biblia el Tanaj y entonces se han hecho cultos satánicos derramamiento de sangre derramamiento de semen o sea vertir en tierra sacrificios de niños satanismo por mayor hermanos ahorita es una porquería el mundo que dice el Tanaj la Biblia que la tierra quisiera vomitar a sus moradores entonces el eterno bueno como es justo dice tú estás habitando el estrado de mis pies que es la tierra pero estás haciendo abominación te voy a destruir él es justo él es el rey se dan cuenta aleluya aleluya si se entendió él es el soberano hermanos habían pecado los cananeos como mucha gente ahora habían pecado contra la verdad revelada de Elohim a través de la naturaleza es decir ya era una perversión relaciones con animales eso ya lo leímos a ver por amor a los nuevecitos que apenas se van conectando en estos últimos días vamos a Levítico 18 ahí están los pecados de los cananitas de los o sea de toda esta gente el amorreo el fereceo el ebeo jebuceo toda esa gente que habitaba ahí la tierra es de Yahweh y su plenitud y los que no en la habita entonces el eterno dijo esa tierra te la voy a dar a ti a Abraham y a tu descendencia y luego pasó a Isaac y a Yaacov ninguno de ellos pudo disfrutar la tierra hasta la fecha no se tiene la tierra como tal en shalom en paz bueno entonces ustedes ahí pueden ver en Levítico 18 verso 1 dice habló Yahweh a Mosé diciendo hablan los hijos de Israel y diles yo soy Yahweh vuestro Elohim verso 3 no haréis como hacen en la tierra de Jito en la cual moráis ni haréis como hacen en la tierra de Canán la cual yo os conduzco ni andaréis en sus estatutos y luego viene aquí todas las relaciones sexuales prohibidas ¿verdad? que hay en el verso 5 6 7 todo la desnudez no verás la desnudez de tu hija de tu padre de tu madre etcétera etcétera cosa que ahora es súper común mira nunca diré nombres lógico pero he ministrado tantas almas en liberación y esto no es para penar a nadie por favor me refiero de los que van a hacer liberación el 21 de abril aquí yo les voy a con mucho gusto lo que yo sé se los voy a compartir ¿no? y además son cosas muy delicadas pero mucha gente mucho Yahweh habla aleluya citruenas que Yahweh habla amén no hay que asustarse él está hablando bendito es su nombre de Yahweh bendito es el nombre de Yahweh y le exaltamos bueno entonces muchísima gente mira así voy a poner esta cifra de 10 hombres 8 a 9 han tenido relaciones con animales de 10 mujeres 5 han tenido relaciones con animales no todas hay mujeres santas puras pero de ese tamaño está el pecado entonces dice aquí en el verso 23 ni con ningún animal tendré ese ayuntamiento amansillándote con él ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él es perversión dice Yahweh entonces todo esto pues a ir al eterno como no iba el eterno a decir destruyelos todos a todos vamos a ver el salmo vamos para el salmo 19 por favor bendito es el abacadús ahora si tú hiciste esas cosas y vives bendito Yahweh es misericordia la que tiene contigo con mayor razón hacer arrepentimiento apartarse de todo pecado y nos vemos el miércoles 21 de abril aquí primeramente el eterno en vivo y guardar la Torah porque he tenido compasión de ti salmo 19 verso 1 dice así los cielos cuentan la gloria el esplendor de Yahweh y el firmamento anuncia la obra de sus manos como perversos van a habitar la tierra que es el estrado de sus pies y él está teniendo paciencia 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 pero él va a derramar la tribulación derramar la gran tribulación después va a derramar su ira podemos decir que es injusto no podemos decir que es sanguinario sería una blasfemia ahora vamos a romanos por favor vamos a la carta de los romanos Yahweh viene hermanos Yahweh viene faltan cinco meses para que inicie el año sabático de la casa de juda para nosotros el año sabático empieza en aviv en primavera bueno de hecho estén pendientes porque voy a dar recta final 45 y vamos a aprender más de profecía bíblica primeramente Yahweh romanos 1 verso 18 aquí lo vamos a ver pero clarito por favor tengan todo romano romanos 1 verso 18 me espero tantito porque hay muchos nuevecitos sigue hablando el eterno aleluya aleluya bueno romanos 1 18 porque la ira del ojín se revela desde el cielo contra la contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad se oponen a la verdad quien es Yahweh quien es Yahshua están habitando una tierra que ni siquiera les pertenece no me refiero a la tierra de Israel me refiero al globo terráqueo y entonces dice la ira del ojín se revela desde el cielo no vaya no va a llover fuego y granizo como en Sodoma y Gomorra que llovió luego dice el 19 porque lo que el ojín perdón porque lo que de el ojín se conoce les es manifiesto pues el ojín se lo manifestó verso 20 porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa entonces aquí está claro que la gente hace abominación y media aquí en la tierra ya vimos entonces el salmo 19 1 y luego inclusive el verso 25 de aquí mismo de Romanos 1 ya que cambiaron la verdad del ojín por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos homen y hasta reptiles y todo ve el video de los reptilianos eso en este mismo canal Shalom 132 ahora me gustaría aquí adelantito en Romanos 2 vamos a ver el verso 14 aquí cuando se diga ley hermanos se traduce como Torah como Torah entonces a ver el eterno ha puesto conciencia en cada ser humano vamos a suponer que no conoce la Torah no conoce la palabra de Yahweh no conoce quien es pero tiene una conciencia y la conciencia nos acusa o nos defiende o sea es una formación en forma de pregunta pero es realmente la conciencia nos acusa o nos defiende más bien es una afirmación es decir toda persona aunque no conozca de Biblia sabe que es bueno y que es malo aunque diga que no aunque no pues yo no lo sabía meterme con la mujer del otro como verdad entonces Romanos capítulo 2 verso 14 al 16 porque cuando los gentiles que no tienen Torah hacen por naturaleza lo que es de la Torah estos aunque no tengan Torah son Torah para sí mismos mostrando la obra de la Torah escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos me gustaría que subrayaran eso yo lo tengo subrayado hace tiempo y luego dice en el día en que el verso dice en el día en que Elohim juzgará por Yahshu Hamashí a los secretos de los hombres conforme a la besora las buenas nuevas de salvación al evangelio para que se entienda entonces a ver antes de castigarlos Yahweh confirmó que esa gente seguía teniendo un corazón necio lleno de incredulidad es algo que mucha gente no entiende pero tú que eres un cados tú que eres un santo hermanas ustedes que son santas entienden esto claramente por si gustan anotar esta frase antes de castigarlos Yahweh confirmó que esa gente seguía teniendo un corazón necio así como el del faraón lleno de incredulidad que es lo que va a hacer con el mundo porque el mundo está igual Yahweh está confirmando que la gente tiene un corazón necio no quiere someterse al eterno lleno de incredulidad de hecho en toda Europa yo tenía un amigo hace unos 20 años él estuvo trabajando en varios países de Europa me decía doctor ahí ya ni siquiera hay cristianismo así ya nada las iglesias están cerradas y ya las volvieron discotecas para drogarse y tener relaciones impuras o sea ya el eterno no falta mucho para que suelte eso vuelvo a repetir esta frase antes de castigarlos Yahweh confirmó que esa gente tenía seguía teniendo un corazón endurecido necio lleno de incredulidad ahora vamos otra vez al libro de Josué Amado Sahim espero que nadie de los que esté oyendo esté igual arrepentámonos todos de corazón porque el eterno viene pronto y atención no por los temas del video ese corto que firme de 10 minutos y recta fina 44 yo estoy asustado no, no estoy asustado estoy gozoso de que viene Yahshua igual tú sigue hablando el eterno bendito es Yahweh créeme lo que está hablando no es no es casualidad y no, 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 no no, no no, casualidad no existe y va a hablar más fuerte después entonces a ver que no te den miedo los truenos porque es la voz del eterno así habla el eterno una de las tantas maneras bueno entonces a ver entonces nada de miedo estar confiados de que viene Yahshua Amén bueno ya leímos el verso en Josué 11 leímos entonces vamos a volver al leer el verso 20 entonces ya vamos a entender cuál es el endurecimiento de corazón así como en Faraón entonces Josué 11 verso 20 porque esto vino de Yahweh que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos entonces vamos la cuestión es vivir en Shalom y que no les fuese hecha misericordia subraya eso tú quieres estar de ese lado no verdad mejor del lado de Yahweh verdad y luego dice sino que fuesen desarraigados como Yahweh lo había mandado a Moisés vamos a subrayar eso también pero tú estate tranquilo si tú eres un Kadós eres un santo y de veras temes a Yahweh guardas la Torah no andas difamando y haciendo la Shonjará chisme pues haciendo truanerías adulterio mirando lo que no no debemos de mirar eso es si te guardas el Eterno te va a guardar a ti y a los tuyos pero por favor mucha atención seamos santos de veras verso 21 también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los Anaseos o sea los gigantes de los montes de Hebrón de Debir de Aná Anab de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades voy a hacer un paréntesis ahorita la gente que odia al Eterno se arrodilla y empieza a aclamar Diosito Diosito que no nos pase nada y no en cada temblor cada sismo cada terremoto es igual y de veras le temen pasan los rayos pasan los truenos pasa el sismo el terremoto y otra vez a pecar como cerdos si o no es así hermanos bueno entonces aquí dice que destruyó los los Anaseos ahora 22 ninguno de los Anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel solamente quedaron en Gaza en Gat y en Asdod 23 tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Yahweh había dicho a Moisés y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra por eso empecé en esta administración que Josué fue un santo un caos porque él pudo aprovecharse y hacerse de mucha ganancia pero no lo hizo de hecho vamos a ver que el último que escoge donde vivir es Josué que increíble bueno entonces aquí se hace mención de los Anaseos los gigantes que habían aterrado a los espías 45 años antes y eso está en el número a ver vamos a ver números para que los nuevecitos vayan aprendiendo números 13 vamos para allá números 13 verso 33 números 13 verso 33 si con unos truenos la gente se asusta imagínate la tribulación y la ira bendito es el nombre de Yahweh bendito repite conmigo bendito es el nombre de Yahweh por siempre bendito es el nombre de Yahweh por siempre bendito es el nombre de Yahweh por siempre él ama a sus hijos él los guarda aleluya el que habita al talit al abrigo pero es al talit de Yahweh morará por siempre y seguro a ver entonces número 13 verso 33 también vimos allí gigantes hijos de Anad raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecimos a ellos ya estudiamos eso en las Parashot Deuteronomio vamos a Deuteronomio Amado Zajín en Deuteronomio vamos a buscar el capítulo 9 bendito es el Abacados Deuteronomio 9 enseñen a sus hijos que esto no les debe de asustar lógico que si en un inicio pues los niñitos se asustan pero enseñenles a sus hijitos oren y pónganles las manos etcétera etcétera para los de la queila local donde están ahorita mucho los los truenos los relámpagos pero enseñales que no deben de temer enseñales después es Éxodo 19 los relámpagos cuando dio la Torah de hecho es la fiesta de Shavuot ya en pocas semanas entonces a ver vamos a Deuteronomio 9 verso 2 dice un pueblo grande y alto hijos de los Anaseos de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir quien se sostendrá delante de los hijos de Anar pues es que tenían una altura bastante grande entonces dice aquí que fueron destruidos por Josué por su ejército quedaron unos pocos en las en las remotas ciudades de Gazagat y Azdot y luego Josué en el verso 23 vamos ahí a a Josué Josué 11 y voy terminando pero antes les voy a pasar un video hermanos de cómo se hacen campañas aleluya por parte de algunos hermanos entonces vamos a a Josué 11 en el verso 23 miren cómo dice aquí Josué 11 verso 23 tomó dice aquí miren muy importante atención dice tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Yahweh había dicho a Moisés y la entregó a los israelitas por herencia como su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra sin embargo en el capítulo 13 en el verso 1 dice que todavía quedó territorio por conquistar a ver ahí adelantito 13 1 siendo Josué ya viejo entrando en años Yahweh le dijo tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer y eso lo vamos a estudiar primeramente el eterno en ocho días entonces a ver porque dice aquí en el verso 23 de Josué 11 que tomó ya tomó pues toda la tierra aquí dice que toda la tierra pero aquí dice en el verso 1 de Josué 13 que quedó tierra por conquistar todavía es una declaración de Josué perdón Josué 11 verso 23 una declaración de que tomó las principales ciudades pueden anotarlo para que no vaya a coger la Biblia nunca se contradice tomó las principales ciudades ¿de acuerdo? y todo siempre por obedecer a Yahweh y no basarse en sabiduría humana nos deja mucha lección aquí Josué 11 lo primero tienes endurecido tu corazón mejor arrepiéntete no sea que el eterno te endurezca más ¿de acuerdo? y todo lo que ya expliqué bueno hasta aquí dejo la administración en nombre bendito de Yeshua Mashiach Omein Ve Omein ¿de acuerdo? ¿de acuerdo?